Está relleno de carne, está relleno de carne, miren está relleno de carnita, miren aquí está la tortillita, que mami hizo unas empanadas muy ricas, que están muy ricas, cuando yo vaya a Oaxaca, les voy a decir a mi mamá que cocine las empanadas para que las prueben, y verán que ricas están, vamos a vender, vamos a vender con ustedes, van a comprar, nos van a dar dinero para que puedan comprarlo, ¿verdad que se les antojaría? ¿verdad? ¿es antojaría? Ok, cuando lleguemos a México, les voy a decir a mami que le pague empanaditas, y ustedes comerán, ok, bye, di, bueno ya quiero despedir un video, se dice bye, nos vemos, bye, nos vemos,